Cuando una familia vive con miedo, no puede expresar el dolor que lleva adentro. Hoy tienes una oportunidad para que nunca más te lastimen. La violencia no debe ser tolerada y las consecuencias físicas y emocionales son irreversibles. Evita que la violencia continúe en tu familia. Todos los orureños unidos contra la violencia intrafamiliar. Si usted sufre de violencia intrafamiliar o conoce de alguien que es víctima, denuncia. No calles. Llama a la línea gratuita 810-0348. Es un mensaje de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.